... Bueno, les habla el alcalde de Corral, Gastón Pérez González. Aquí estamos, viviendo nuestra realidad en Corral, con el Consejo Municipal, con funcionarios municipales y lo más importante, con la comunidad de Corral. Son 18 stands de nuestra feria costumbrista, que se inaugurá hoy y de aquí en adelante, hasta el 22 de febrero, vamos a tener fiesta y comida típica. Desde la empanada de loco, empanada de marisco, de pescado y una serie de arte culinario que las mujeres de Corral realizan. Está también lo que es los jugos naturales, artesanales y una serie de efectos, productos del mar, que son preparados por cada una de las mujeres dueñas de casa en esta comuna. Aquí hay cocineras desde La Guada, desde San Carlos, desde Corral Bajo, Corral Alto y todos los cerros de Corral. Así es que, desde hoy hasta el 22 de febrero, los invito a estar con nosotros, a divertirse y a saborear la rica comida costera, desde Chaihuin hasta Futa, por el camino Corral Valdivia. Esto es Corral, esta es nuestra gran feria costumbrista 2017.